hoy nos está acompañando Cecilia Mosto y Hernán Alberro, de Fopea. Bueno, un poco para entrar y comentarles a aquellos que no conocen de la SICOM, y que por primera vez experimentan el hecho de participar, es la Semana Internacional de la Comunicación de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Maza. Desde ya agradecemos la presencia de todos ustedes, la SICOM es un evento abierto a estudiantes, docentes, profesionales, que tienen como objetivo generar instancias de capacitación e intercambio de experiencias en diferentes temáticas de la comunicación. Inauguramos esta edición con la charla de Periodismo, Sociedad, Desinformación, en tiempos de redes sociales, a cargo de Cecilia Mosto y Hernán Alberro, que recién estábamos presentando. Cecilia Mosto es politóloga, con especialización en metodología de la investigación, en ciencias sociales, con maestría, con orientación en metodología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es investigadora y profesora titular de las maestrías de Marketing Político, Comunicación Institucional y Corporativa y Comercialización y Publicidad de la Universidad de El Salvador. Desde 2012 ha realizado muchos estudios junto a Fopea para comprender mejor la imagen, el rol, el funcionamiento del periodismo y su vinculación con la sociedad argentina. Hernán Alberro es licenciado en periodismo y maestrando en administración y políticas públicas, lleva 20 años de experiencia en el diseño y en la implementación de proyectos de cooperación internacional. En el ámbito de la investigación, ha estudiado la relación entre la libertad de prensa y el desarrollo humano en perspectiva comparada. Actualmente coordina el proyecto 100% de Fopea. Bueno, muchas gracias por su presencia y le cedemos la palabra a nuestros disertantes. Muchas gracias Hernán. Veo que Cecilia estaba hablando, pero está en mute. No, no, gracias nomás por... ¿Ibas a decir algo Cecilia? ¿Qué es la invitación? Lo mismo, yo agradecer la oportunidad. La verdad es que como hablábamos antes, esto fue muy oportuno porque justo estamos en proceso de lanzamiento de este proyecto que les voy a contar un poquito ahora, que en realidad ya lleva un año de implementación. Pero la verdad es que, bueno, finalmente tenemos los estudios ya, los primeros estudios para poder presentar los datos y poder contarles un poquito de lo que estamos trabajando. Primero contarles que 100% es un proyecto que trabaja el tema de ética en los medios en el contexto digital. Es un proyecto de Fopea, que es el foro de periodismo argentino, en asociación con Thomson Miria y con cofinanciación de la Unión Europea. ¿Qué buscamos en este proyecto? Básicamente trabajar, digamos, entender, contrarrestar y construir las herramientas para enfrentar la desinformación en la Argentina. Entonces, como punto de partida, lo que hicimos fue primero determinar con quiénes íbamos a trabajar y algo que resulta fundamental y quizás evidente, pero nos parecía bueno plantearlo claramente, tiene que ver con que finalmente tenés que trabajar con casi todo el arco de la ciudadanía. Entonces, evidentemente estamos trabajando con Estado y ciudadanos, con escuelas y universidades, porque también en un punto, y esto se los comentaba antes, por ejemplo, ahora estamos en un proceso de recorrer las universidades con el código de ética de Fopea para plantear la discusión, para plantear la renovación del código, pero también para explicar y compartir la hipótesis de trabajo que tenemos en 100% respecto de este tema, que tiene que ver con que un código de ética es un código de ética periodística, digamos, es una de las herramientas con las que cuenta la sociedad, digamos, y el periodismo en particular para transparentar su proceso de producción de las noticias y por ende mejorar la credibilidad del periodismo y, en definitiva, en última instancia, contrarrestar la desinformación. Entonces, obviamente, también estamos trabajando con periodistas, medios de comunicación y plataformas digitales, que finalmente donde el ecosistema en el cual suceden este tipo de diseminaciones de información. A la ciudadanía, básicamente, lo que queremos es darle algunas herramientas para que se cuestionen, para que se pregunten. Lo que siempre decimos es que lo que buscamos, finalmente, es que antes de compartir algo, digan, ¿será que debo compartirlo? Y con lograr eso, ya hicimos, dimos un paso fenomenal. Ahora Cecilia les va a hablar más en específico de cuál es la relación que los usuarios digitales, como dimos en llamarlo, que, a ver, somos todos nosotros, digamos, se relacionan con la información y, por defecto, con la desinformación. Y, bueno, y por otro lado, fortalecer el rol de los periodistas. La verdad es que Enfopea siempre tuvo como misión trabajar y fomentar para la profesionalización del periodismo, para la mejora permanente del periodismo, entendiendo que es un pilar clave de la democracia. Entonces, nuestro primer punto de partida y nuestra primera línea de trabajo, digamos, tuvo que ver con la investigación. Y es precisamente de lo que vamos a hablar ahora con Cecilia. Es primero entender, primero decir, a ver, cómo se relacionan los argentinos, cómo se relacionan los periodistas con la información y, por ende, con la desinformación. El segundo paso es, y acá sí ya empiezan a trabajar en paralelo, la sensibilización de usuarios digitales que empiecen a abrir los ojos, a darse cuenta, digamos, de lo que está sucediendo y a cuestionarse un poco más a la hora de compartir. Y la formación de periodistas. En estos dos momentos estamos trabajando actualmente. De hecho, la semana que viene comenzamos un taller con medios de comunicación en equipo con Thompson Media para formar a un centenar de periodistas en estos temas. E incidencia. ¿Incidencia con quiénes? Bueno, con los actores del ecosistema, con las plataformas digitales, con las escuelas también, con las universidades. A fin de poder generar herramientas que traten de, bueno, en definitiva, poner ciertas trabas a la desinformación. Y entonces, y ahora sí voy a puntualmente a las primeras dos temas que tienen que ver con lo que vamos a hablar después, que es la encuesta. Con la consultora CEO y con Cecilia a la cabeza hicimos un trabajo de encuestar a periodistas sobre el impacto de la desinformación en su trabajo. Y vamos a hablar de eso ahora en un momento. Y también hicimos una encuesta cuantitativa de usuarios digitales para también entender cómo las personas se relacionan con las noticias falsas, la desinformación y las noticias en general. Y estamos en proceso actual de realización de una encuesta cualitativa para entender más en profundidad y un poquito más al hueso y poder comprender y hacer una estrategia un poco más completa, digamos. Luego hicimos también un relevamiento de la transparencia en medios digitales y por transparencia entendemos en qué medida los medios de comunicación, en este caso digitales, están dando a conocer su cocina. Cómo se forman las noticias, cómo se cubren las noticias, cómo se cubre la información, cómo se recubre a las fuentes, las firmas por parte de los autores, quiénes son los periodistas que trabajan en el medio, si cuentan con un código de ética o no, si cuentan con un ombudsman del lector o no. O sea, ese tipo de cosas que a veces los medios tienen pero simplemente no las transparentan y entendemos que en la medida en que estas herramientas se den a conocer le van a dar mayor legitimidad y mayor claridad al proceso y por ende mayor cercanía al lector. Y por último estamos haciendo también un estudio sobre desinformación en Twitter, haciendo un estudio, bueno, que involucra, digamos, a trolls y bots en esa red digital, con esa red social, con la idea de también, ¿no? Poder, ahí sí, en un caso específico, y vale decir que el contexto de la pandemia fue ideal, y de hecho lo hicimos, el periodo que tomamos fue durante abril de 2019, porque fue un hervidero, en cierta medida de informaciones, desinformaciones y cosas que fueron surgiendo que ustedes saben muy bien, ¿no? O sea, llegaron hasta la boca de los presidentes de los diferentes países. Así que eso me parece que lo voy a dejar ahí, le voy a dar paso a Cecilia, simplemente invitarlos, ¿no? Ahí a recorrer la página de Facebook, Instagram y Twitter de 100%, y por supuesto la página web, donde todos estos estudios que va a estar hablando ahora Cecilia, y bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes, están completos en esa página. Muchas gracias. Bueno, muy bien, voy a compartir esta pantalla para ir viendo algunos resultados. Como dijo Hernán, FOPEA hace 10 años, más de 10 años, pero bueno, que yo participo en estudios con FOPEA hace 10 años, y la contribución que la institución hace para conocer mejor la cabeza, como digo yo, de la gente, en lo que tiene que ver con la información, y la cabeza de los periodistas es clave. Díganme si se ve bien. Ahora lo pongo en modo presentación. Estamos ahí. Perfecto, Cecilia. Perfecto, bueno. Porque yo no los veo más ahora. Ahora, yo en la pantalla lo que veo es la presentación, así que por eso voy a ir preguntando. Nosotros, digamos, muchísimas gracias, y quería terminar de decir esto, como concepto, poder reflexionar sobre todas cuestiones que son absolutamente novedosas, de las que se opina, muchísimo, porque hay opiniones en todos los equipos de trabajo sobre la importancia de los medios digitales, la importancia de los medios tradicionales, pero la realidad es que las investigaciones que apoyan esas opiniones a veces son pocas y son súper necesarias, ¿no? Para poder trazar estrategias, comprender qué es lo que está pasando con la gente y la información. Como dijo antes Hernán, hay dos estudios. Por supuesto que seleccionamos algunos gráficos, algunos resultados para compartir en este rato. no todos y están todos colgados en el sitio de FOPEA y de 100%, pero bueno, fuimos viendo, digamos, lo que por ahí puede resultar más destacable. Se divide en tres partes la información que vamos a ver. La primera tiene que ver con algunos resultados de usuarios digitales. Usuarios digitales es prácticamente toda la población que tiene conexión con Wi-Fi y que por supuesto pudo completar esta encuesta porque la encuesta fue CAUI, como llamamos nosotros, es Computer Assisted Web Interview que es online, ¿sí? Para diferenciarlo de Cati que es el estudio que es lo mismo en inglés pero es telephone, ¿no? Entonces, esto es web, se hace la encuesta por web, entonces, ya por haber podido contestar en ese sentido online, seguramente era un usuario digital, pero bueno, igual hubo como filtros en ese sentido para identificar sus tipos de conexión. Esta es la metodología, bueno, esta es la primera parte, después vamos a ver la encuesta periodistas, que se hizo 500 periodistas, un poco más de 500 periodistas y al final una tercera parte donde tomamos gráficos que son los resultados de las mismas preguntas que se hicieron a población usuarios digitales y población periodista para establecer comparaciones, ¿sí? porque en esos cuestionarios se utilizaron preguntas idénticas para las dos poblaciones en algunas partes del cuestionario. Bueno, muy bien, esta es la muestra, ¿sí?, que se tomó a nivel nacional, fueron mil, un poquito más de 1.500 casos, y bueno, y quedaron representadas todas las regiones, el campo fue en octubre en octubre de 2019, se establecieron cuotas por género, digamos, que representen de la manera más próxima a la población y cuotas por edad, ¿ok? Bueno, vamos a ir a ver algunos resultados, después si tienen preguntas para hacerme o como ustedes quieran, no sé cómo es la dinámica, pero seguramente después ustedes se van anotando las preguntas que quieran y las vamos contestando, ¿sí? Y te digo, porque yo siempre cuando termino de describir la metodología pregunto si hay alguna duda, pero bueno, si tienen alguna duda sobre las cuestiones metodológicas, también por ahí anótenselas y las vemos después. Perfecto, sí, hay un chat que ahí los participantes pueden ir haciendo las preguntas y en el momento de pausas por ahí ir viendo en el chat qué preguntas hay sobre la temática. Así que necesitamos a los que participan a ir haciendo las preguntas por el chat. Perfecto, perfecto. Bueno, estas son, pero para que ustedes tengan una idea resumiendo un poquito la ficha técnica, es un típico estudio de opinión pública, no hay gran diferencia con lo que son los estudios públicos, seguramente más sobre representados los niveles socioeconómicos, medios y altos, por el tema de la conexión y por el tema de ser usuarios digitales, ¿ok? Entonces, no puedo decir que sea un estudio de opinión pública porque están subrepresentados los niveles socioeconómicos bajos que son, quizás no cumplen con las condiciones para ser considerados usuarios digitales, ¿sí? Bueno, esta es una, por supuesto Hernán, lo que quieras, anda comentando también. Sí, 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 buenísimo, ¿ok? Bueno, sí, esta es una pregunta súper importante, sobre todo por las características de nuestra sociedad, en general, sin distinción de regiones, la sociedad argentina se considera una sociedad informada, ¿sí? Intensamente informada. Esto, digamos, lo venimos estudiando en series y en periodos muy extensos, la gente está muy conectada, hay niveles muy intensos de conexión con la información, en general, se consulta información tres veces por día, sería un poco la media, hay gente que lo hace más veces y hay otras que lo hace un poco menos, pero, este, y, a través de más de tres medios, ¿ok? de información o de tres fuentes. Ahora igual vamos a ver esos datos, pero bueno, a mí me interesaba esta autopercepción que aparece acá, que es más del 70%, que se consideran bastante y muy informadas, si tomamos algo informada serían todos, pero fíjense que los que se consideran nada informados o pocos, prácticamente no existen, o sea, la información se constituye como un aspecto dentro de la vida de la gente muy importante, por diferentes motivos, fundamentalmente por la inestabilidad institucional, si queremos, digamos, el motivo más relevante, ¿no? Y por la inestabilidad de una serie de elementos, no nada más institucional, sino también económica, pero una serie de aspectos que hace que la gente tenga que estar en contacto permanentemente con la información y mantenerse actualizada. fíjense que cuántas veces seguís las noticias, bueno, casi todos diariamente, ¿no? Esto es una correlación entre los segmentos de edad y el consumo de información. Solamente tomamos los que se consideran muy informados y bastante informados y, por supuesto, que hay, digamos, la curva es ascendente a medida que crecemos en edad, es más intenso el consumo de información y la periodicidad en el consumo de información, pero esto también es muy interesante porque hay cierto prejuicio de cierta desconexión en los segmentos más jóvenes y, sin embargo, no es así. Es naturalmente así. Es decir, a medida que vamos adquiriendo mayores responsabilidades en la vida, nos vamos informando más, pero no tiene que ver con un clima, digamos, de época que la gente joven esté desconectada para nada, está desconectada naturalmente y por actividad, digamos, más que por una cuestión cultural, ¿ok? ¿A través de qué medios? Bueno, esto también es una constante, múltiples estudios, o sea, aparecen las redes sociales, pero inmediatamente o casi paralelo en las señales de cable, ¿sí? Las, digamos, la televisión por cable hace un tiempo que ya reemplazó a la radio en el sentido de lo primero que se enciende a la mañana para saber el pronóstico, para saber las primeras noticias, para tener, digamos, ideas sobre lo que está pasando y fíjense que es prácticamente el mismo nivel en el porcentaje o la distribución que tiene la opinión de la gente. después, sitios de noticias, ¿no? Por internet, más de la mitad de la gente se conecta con ellos, televisión por aire, es decir, hay una fuerte conexión con los medios tradicionales, radio, ahí, digamos, ya estamos muy por debajo del 50%, bueno, motores de búsqueda, ¿esto por qué? Porque el motor de búsqueda Google es muy importante y seguramente muchos de estos sitios que aparecen acá como fuentes fueron buscados por algún motor de búsqueda, ¿sí? O sea, buscan por Google las noticias y después se meten en un sitio de información, ¿ok? Bueno, esto es lo que yo les decía antes, en promedio se utilizan casi 4 medios para informarse y 6 de cada 10 usan redes sociales y televisión por cable, ¿no? De la encuesta. Esto es algo que se sostiene en múltiples estudios de opinión y constituye una característica de consumos culturales del argentino, ¿ok? Su intensidad, su diversificación de fuentes y todavía su vínculo con medios tradicionales. ¿Cuán creíble? Bueno, esta es una pregunta que apunta a ver el tema de la confianza, la credibilidad, acá es interesante observar, digamos, como primera imagen del gráfico que, digamos, la credibilidad toda se ubica por debajo del 50%, esto también a mí me gusta compararlo con otros actores sociales y la credibilidad que tienen otros actores sociales y si bien acá tenemos una media por debajo del 50%, si comparamos con políticos o con instituciones de otro tipo, con la iglesia, es decir, con una serie de actores sociales, los medios de comunicación todavía tienen un lugar de privilegio dentro de la configuración de confianza, ¿sí? Es decir, en niveles de confianza bajos, todavía está por encima de lo que es un sindicato o lo que es, digamos, otros actores que también distribuyen información en la población, ¿no? Todavía este nivel de influencia lo sostienen. Bueno, aparecen los motores de búsqueda, ¿no? Yo creo que ahí es un punto importante, Cecilia, perdón que interrumpa, pero el caso de los motores de búsqueda, porque recordemos, a ver, cualquier motor de búsqueda no verifica, no valida la información, simplemente da un resultado en base a algún tipo de algoritmo que suelen ser un poco misteriosos respecto de, bueno, cantidad de visitas que tuvo esa noticia, cómo está posicionada en el sitio, cuánta información tiene sobre esa búsqueda que estamos realizando, el link que nos trae, entonces, es importante ver que al darle, digamos, tanta credibilidad a los motores de búsqueda, en realidad, se le está dando credibilidad a un proceso casi, digo, que no tiene ningún proceso de validación de información, ¿no? Y esto es uno de los puntos que quizás nos preocupa o nos alarma en cuanto al tema que nos toca tratar, ¿no? Exacto, exacto, porque está además, digamos, asignarle credibilidad a un motor de búsqueda, ¿no? Eso es como a un medio que te trae información, un instrumento, pero bueno, como lo estamos viendo ahora en los focus que se están realizando, la gente cuando quiere verificar una información que le resulta dudosa, busca en Google, ¿no? Va a los buscadores y si aparece muchas veces esa información o no aparece nunca, entonces, eso confirma si es falsa la información o si no es falsa, ¿no? Entonces, ahí hay depositado yo creo como herramienta, una herramienta muy poderosa para una serie de cosas que forman parte del imaginario, ¿no? de la gente. Bueno, en segundo lugar, televisión por aire, ¿sí? Y si hubiéramos hecho un doble clic, seguramente aparecen los noticieros, algunos noticieros que son los más confiables, televisión por cable, radio, bueno, y acá ya empieza a caer por debajo del 40%, los sitios, diarios y revistas, redes sociales, noticias que llegan por WhatsApp, esto es muy interesante porque ahí es como quedan identificadas la mayoría de las noticias falsas que son los grandes traccionadores de desconfianza en la estructura general, ¿no? Si nosotros hiciéramos un promedio, la negatividad o los valores negativos de confianza estarían muy, este, muy puestos, muy concentrados en redes sociales y, este, en WhatsApp, ¿sí? Bueno, acá acaba de caer un rayo tremendo y un trueno tremendo, así que empezará a llover en Buenos Aires. Bueno, acá quedaron, este, mal, los círculos, por favor señalar grado de acuerdo con las siguientes informaciones, me interesa estar al tanto de lo que ocurre, es decir, una serie de afirmaciones vinculadas con los medios y fíjense que los, estos dos, este, grandes números, porque casi llegan al 90%, es decir, casi todos los encuestados respondieron eso, me interesa estar al tanto de lo que ocurre, ¿sí? Esto es, acá hay una necesidad que, bueno, también es clave tenerla en cuenta y considerarla por todos los periodistas y las instituciones, porque evidentemente la gente tiene una voracidad con respecto a la información bastante particular, ¿no? porque si lo llevamos a estudios regionales en Latinoamérica, esto baja sensiblemente. Si leo o escucho una noticia que me interesa, suelo buscar más información por mi propia cuenta, ¿ok? Entonces, esto de, cuando nosotros tratamos de identificar el nivel de proactividad de la gente, porque, bueno, ahora las noticias aparecen en las redes sociales, se van, digamos, metiendo en mi rutina sin que por ahí yo las busque, entonces hay muchas preguntas que tienen que ver con ver la proactividad de la gente en las noticias, las lees porque te aparecen o las lees porque las buscás, ¿no? Entonces, esto de decir, bueno, cuando busco por mi propia cuenta, sondeo, profundizo, esto está presente en el estudio, estar informada me permite tomar mejores dimensiones, decisiones en mi vida cotidiana, esto es un poco lo que yo les decía antes, en un contexto de tanta inestabilidad como que caracteriza a los argentinos, todos nacemos con información de fondo que nos aclare qué pasa con el tomate o qué pasa con, como ayer, ¿no? El balde, va a haber un golpe de estado el año que viene o no llegamos a las elecciones, bueno, todo esto vivimos en zozobra y alarma y por eso necesitamos estar informados, ¿sí? ¿Cuán seguido te encontrarás con noticias falsas? Esto lo vamos a ver también después cuando comparemos con los periodistas, pero en ambos casos, tanto en la encuesta periodista como de población general, bueno, hay una fuerte sensación de encontrarse permanentemente con noticias falsas, esto crece, y bueno, y se les pregunta si las comparten o las hablan con otras personas, iba a decir que esto crece en segmentos adultos, ¿no? Pero en realidad lo que crece es la, digamos, la falta de desconfianza vinculadas a las noticias falsas, ¿no? Cuando hacemos el cualitativo también aparece mucho esto de los segmentos jóvenes, es decir, yo le digo a mi mamá que no le dé bolilla a eso que le mandan, yo no le doy bola, pero mis papás sí, y se la pasan reenviando noticias falsas, o sea, hay algo también para trabajar en este segmento, o sea, a lo mejor que no son nativos digitales, que no les resulta natural muchas cosas y que cuando les llega una noticia piensan que nada más que por tener formato, a lo mejor a veces un formato determinado es real, ¿no? ¿Crees que las elecciones aumentan? Bueno, este paquetito de preguntas estuvo vinculado a identificar por dónde creen que aparecen estas noticias falsas que aparecen tanto, en tanta magnitud según la percepción de la gente y, bueno, está muy asociado a la política, ¿no? Hay unas preguntas de dónde crees que vienen, bueno, los políticos rankean en primer lugar en ese sentido, y entonces, por lo tanto, esto es consistente con esas afirmaciones, se cree que en épocas electorales crece mucho, y entonces, a continuación, se les preguntó por dónde, entonces, por dónde te informás de las propuestas de los candidatos, y acá aparece también consistentemente con todo lo que se va diciendo que los medios de comunicación reconocidos son donde se busca información, donde se busca profundizar información también, cualquier momento que uno haga una pregunta, si bien buscan en Google para ver si están, después, hay como una identificación de los grandes medios y las noticias falsas o las que presentan dudas son buscadas en medios de comunicación reconocidos, ¿ok? En mayor medida, fíjense, el 82%, ahí es como muy contundente. ¿Verificar la información que recibís? Sí, acá, nosotros creemos que hay una sobreestimación, ¿no?, de las capacidades para identificar noticias falsas, esto es como que nadie quiere cuando contesta esta pregunta sentir que lo toman por desprevenido, ¿no?, sino que es como una respuesta que probablemente sea la correcta, que nadie se anime a contestar una cosa diferente, o sea, creemos que está como sobreponderada y que hay una sobreestimación de la capacidad de la gente para identificarlas, ¿qué estrategias aplicás? Bueno, los busco en medios reconocidos, ¿no?, los busco motores de búsqueda, esto es, digamos, la práctica habitual para buscar noticias falsas y esto, digamos, de alguna manera es consistente con la confianza que vimos anteriormente, es decir, se busca en los lugares donde se tiene confianza. ¿Ok? Bueno, esto es lo que les decía antes, ¿cuántas de las noticias falsas crees que son creadas por líderes políticos y su equipo, grupos de activistas, o sea, todos los que pusimos tienen muchas y algunas, ¿no?, sea el rojo y, pero el rojo y el rosa. Si nos concentramos en muchas, bueno, los políticos lideran, digamos, este ranking y va cayendo en mayor medida, este, digamos, hasta llegar a grupos extranjeros, es decir, empresas extranjeras, hay como una, en todo el cuestionario cuando se pregunta sobre empresas, no pareciera que las empresas lideran esto de producir noticias falsas, sino que siempre quedan como en un lugar secundario y la política y sobre todo la grieta también es un poco la que provoca, quizás, o la que lleva a esta percepción de que la política es la que produce noticias falsas. Y cuando se pregunta por qué pensás que ese actor social es el que difunde noticias falsas, fíjense, en primer lugar, porque incentiva el odio hacia alguien, ¿no? O sea, esto es algo que atraviesa a toda la sociedad, que nos atraviesa a todos y que tiene carácter de gravedad bastante importante, ¿no? El tema del odio porque confirma lo que ellos piensan en segundo lugar, ¿ok? ¿Hay diferencia entre el contenido producido por el periodismo profesional y el contenido que circula en redes? Bueno, casi el 80% opina que sí, esto es importante porque acá se define una diferenciación, ¿no? Existe esta mentalidad, yo siempre me acuerdo Fernando Ruiz hace mucho tiempo que cuando empezaron las noticias falsas dijo, me alegro, bienvenida a las noticias falsas porque quiere decir que hay noticias verdaderas, ¿no? Es decir, empieza a haber una diferenciación y la gente tiene esa conciencia de que existe lo verdadero y que existe lo falso y donde busco lo verdadero. ¿En qué se diferencia el contenido producido por el periodismo profesional? Bueno, porque tienen un vínculo directo con las fuentes y porque verifican, digamos, la información antes de publicarla serían los dos factores más importantes en esta diferencia, ¿ok? Tu grado de acuerdo con las siguientes informaciones, esto es, el preguntado es cómo, cuál sería el formato, ¿no? de este tipo de noticias. Entonces, una cosa que también aparece, un elemento que aparece en los focus groups es el tema de los datos, que la información tenga datos, ¿ok? las desmentidas de noticias falsas es la pieza original, es decir, como que desmentirlo sería volver a transmitirlo, ¿no? Hay cierta resistencia cuando una persona identifica una noticia falsa, la deja, su manera de frenarla es dejar de transmitirla y a veces le dice a la persona que se lo mandó, pero en realidad lo que más pasa es que dejan de reproducirla, ¿ok? Y acá hay un punto, Cecilia, que es interesante porque es una discusión que se da con las plataformas de redes sociales y demás que tiene que ver con qué hacer con las noticias falsas, es decir, originalmente cuando toda esta discusión respecto de noticias falsas y demás surgió, la primera reacción fuera, bueno, que eliminen las noticias falsas y la verdad es que en el proceso de comprensión, digamos, que estamos haciendo y demás, también esto tiene que ver con decir, no, quizás no está bueno eliminarla, primero porque en algunos países y esto, esta discusión comienza mucho en Estados Unidos, sería un problema de libertad de expresión y qué sé yo que podría iniciar toda una discusión que no vale la pena y después porque la verdad está bueno que la gente se dé cuenta que tal noticia era falsa, o sea, que comprendan por qué era falsa, qué datos se estaba utilizando que habían sido falseados y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, poder visibilizar las noticias falsas, si bien es cierto, les da mayor visibilidad, al mismo tiempo también da mayores elementos para, de crítica, ¿no? De pensamiento crítico para decir, ah, la próxima vez que me encuentre con una noticia similar me voy a hacer estas preguntas. Ok. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver resultados periodistas, ¿sí? Que sería la segunda parte y después vamos a ver un comparativo entre los dos. Bueno, el estudio fue realizado por CIO, quiero buscar los datos exactos, perdón, 500 casos, ahora igual lo vamos a ver, acá está, 520 casos completos efectivos, es decir, estuvo integrada a la base por 4.130 contactos, estos son los envíos, ¿no? Cuando se trabaja con listados siempre se especifica la tasa de respuesta que fue del 13%, por eso estos datos anteriores, pero los casos con los que se trabajaron efectivamente fueron 520, ¿sí? Se les pregunta una serie de datos estructurales, en qué medio trabaja, medio digital, radio, gráfica, o sea, hay una distribución que describe de alguna manera el perfil de los periodistas que respondieron a la encuesta, ¿sí? Que eso ustedes lo van a tener a disposición en el estudio, pero bueno, está bastante distribuido el perfil, no quedó concentrado en ninguna de las categorías específicamente. Y esta es la distribución por zonas, ¿ok? También quedaron bastante distribuidas en todas las provincias las encuestas, ¿ok? Por género y por edad. Bueno, esto de nuevo preguntamos ¿cuán seguido tengo atrás con noticias falsas? sube un poquito correlación, pero también es tan alto como cuando preguntamos en usuarios digitales y también el periodista cree que en épocas electorales la circulación aumenta un poco o mucho casi la totalidad de la muestra, ¿ok? Y entonces también hay una identificación de las noticias falsas con una fuente política, digamos, en mayor medida. ¿por qué pensás que se fabrican o que se producen las noticias falsas? Bueno, fíjense que en primer lugar está para perjudicar a un candidato político, ¿no? Para confundir el 88% también, promocionar una candidatura y fíjense lo que les decía antes, ¿no? Para promocionar una empresa está, digamos, por la mitad de la identificación con las otras alternativas. ¿Y por qué cree que se difunden estas noticias? Sienten que se difunden para confirmar lo que ellos piensan, ¿no? Básicamente, todas las otras alternativas son muy bajas, ¿ok? Pero tampoco es que haya alternativas contundentes como esto, ¿no? Como los niveles tan altos que vemos en otras respuestas. O sea, ahí el 43% digamos, adhería a una de las alternativas. Quizás hay que ver bien y ser, digamos, más específicos en el tema de, bueno, o averiguar un poquito más, seguir explorando sobre las fuentes o las causas. ¿Qué estrategias utilizás para verificar la información? Bueno, lo consulto a más de una fuente y consulto información oficial, verifico que publicaron en otros medios, o sea, acá sí, volvemos a tener adhesión a varias alternativas y como que hay una distribución a paleta, digamos, de fuentes bastante diversificada, ¿no? A la hora de confirmar la información. ¿Qué fuentes utilizás? Contactos habituales, no profesionales, gente que esté en la temática o en el rubro y documentación oficial, estos dos casi completan el 100% de la muestra y después, bueno, otras alternativas, pero estos dos serían los más importantes, documentación oficial y fuentes habituales del sector. Y qué estrategias utilizás para seleccionar las fuentes que sean personalidades reconocidas, ¿no? En sus ámbitos de trabajo, que sean fuentes de confianza, que representen distintas opiniones, que me den información útil, es decir, todas estas alternativas superan el 70%, también, hay diversificación en el sentido. ¿Crees que los ciudadanos reconocen el valor del periodismo? Bueno, acá esto me parece muy interesante porque la mayoría cree que la ciudadanía sí lo hace, la mayoría de las veces y algunas veces. En general, los otros estudios que hicimos en población periodista son bastante reticentes o creen, hay como cierta subestimación acerca del periodismo, creen que la gente no confía en ellos, que van perdiendo mucha confianza ante la población y si bien es probablemente cierto, en gran medida es cierto por las noticias falsas y por canales que la gente identifica como poco confiables, ¿sí? Pero bueno, esto me interesaba decirlo porque muchos estudios los periodistas tienen una opinión sobre sí mismos que es peor que la que tienen digamos la gente y entonces esta respuesta me pareció muy interesante porque estaría corriéndose de eso, o sea, hay más conciencia entre los periodistas de la importancia que tienen para la población, ¿no? Como proveedor de información confiable. ¿Cuál es tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones? La información que viene digamos de acuerdo o poco de acuerdo y se le dieron una serie de afirmaciones, bueno, las que llevan digamos mayor nivel de adhesión superior al 8%, la información que viene acompañada con datos sobre la producción de la noticia se le permite a las audiencias evaluar mejor la calidad de esta. Los argentinos consumen principalmente información que coincide con sus creencias, ¿sí? Y después cada medio debería tener una unidad de verificación de datos interna, ¿sí? Que esto aparentemente no existe. La información publicada por medios profesionales es más confiable que la publicada por redes sociales, ¿no? Bueno, estas son como las afirmaciones que superan en gran medida a la media y tienen mayor nivel de adhesión. Esto tiene que ver con la capacitación, la percepción que tiene cada periodista o los periodistas sobre la capacitación que tienen sobre estos temas. ¿Recibiste capacitación en el medio donde trabajás sobre herramientas para verificar la información en el último año? No, el 70%. ¿Recibiste capacitación cuando estudiaste periodismo sobre herramientas? Acá sí está más dividida la información, pero hay un 45% de la muestra dice que no. ¿Te interesa recibir capacitación sobre herramientas para verificar información? Sí, casi toda la muestra. ¿Ok? O sea, casi el 90% de los encuestados están interesados en recibir este tipo de capacitación. Bueno, esto vinculado a la percepción que tienen sobre sí mismos, ¿no? La capacidad de verificar de información, digamos, la media sería, algunos saben, ¿no? Casi el 50%, cuando los periodistas publican datos falsos o, bueno, tergiversados, se debe a que le gana el afán de tener la primicia. O sea, esto rankea entre todas las alternativas superando el 50% de los encuestados, ¿no? Esta exigencia por ahí a veces conspira contra la verificación de la información. Perdón, Cecilia, y esto se da porque hay un 30% de los periodistas que cuando uno le pregunta las fuentes de los periodistas, un 30%, perdón, de las noticias falsas, un 30% dicen los propios periodistas, ¿no? Sí. Sí, ahora eso lo vamos a ver a continuación, pero los periodistas están incluidos entre los que producen también noticias falsas, ¿no? Si una noticia que es un medio público online se basa en un dato falso, ¿qué hace él o la editora? Baja la noticia del sitio el 45%, ¿sí? Esta sería, digamos, la media y deja, digamos, la noticia pero después difunde la corrección el 25%, pero atendiendo a la mayoría consideran que el medio la baja a la noticia. Bueno, estas son preguntas adicionales, tenés cuentas con tu nombre profesional en redes sociales, bueno, casi todos en Twitter y en Facebook, un poquito menos en Instagram y LinkedIn, tu presencia en redes sociales representa una forma de promocionar mi trabajo, casi el 70%, un espacio para opinar libremente, también el 60%, serían las dos alternativas más que cuentan con mayor adhesión, ¿no? Los medios deben regular la participación de los periodistas en redes sociales, no, casi el 90%, y aplicás el mismo criterio editorial en tus redes sociales que en la producción de tus noticias, sí, casi el 70%, ¿ok? Esto tiene que ver, digamos, con preguntas vinculadas a comportamiento. Y bueno, para ir completando en hora, en horario, digamos, la participación y ver si tienen dudas, vamos a algunas comparaciones de preguntas que se hicieron comunes a todos. Esto es, se preguntó sobre el conocimiento de expresiones, por supuesto, hay mucho más conocimiento entre los periodistas que entre la población general o usuarios digitales, fíjense que los bots, prácticamente, la población, los usuarios digitales pudieron identificarlos o decir que los conocen, ni siquiera identificarlos, ¿no? Afirmaron que los conocen casi la mitad, menos de la mitad de los periodistas deepfake lo mismo, ¿no? O sea, hay muy bajo nivel de conocimiento, no hay identificación, sí de noticias falsas y de lo que es el concepto de desinformación, ¿no? Que está muy vinculado a una intencionalidad, ¿no? Cuando se pregunta sobre qué es desinformación, en general, se considera desinformación algo que es intencionalmente una estrategia, no que ellos sean ignorantes o que la población no quiera estar informada o no le interese estar informada, sino una intencionalidad, digamos, de los que producen información. ¿Cómo evaluás tu propia habilidad para reconocer cada tipo de mensaje? Bueno, acá fíjense que la habilidad de los usuarios digitales es mayor que la habilidad de los periodistas, por eso decíamos antes que existía cierta manera de responder correctamente a esto que sentían los usuarios digitales que no la sienten los periodistas, ¿no? Esto es bastante normal porque nadie quiere quedar, digamos, como que no lo sabe reconocer, que tiene esa debilidad, digamos, esa vulnerabilidad, ¿ok? Bueno, entre los periodistas la mitad, de todas maneras, casi, bueno, el 40% reconoce que es difícil para un periodista reconocer este, digamos, este tipo de noticias, ¿no? Un video, una imagen, por ejemplo, alterados para confundir, ¿ok? O sea, hay algunas cosas que son más difíciles de identificar que otras, ¿no? Las más fáciles o la información que busca provocar odio, indignación o miedo, esta es mucho más fácil de identificar, ¿ok? Por un periodista. ¿En qué se diferencia el contenido producido por el periodismo profesional al contenido que circula en las redes? Acá también una comparación, pero si nos fijamos, si bien con niveles diferentes, ¿no? Casi 30 puntos porcentuales por debajo, los dos responden lo mismo. El periodista profesional tiene un vínculo directo con las fuentes y el periodista profesional verifica la información y esto mismo sucede con mayor contundencia en las respuestas de la población periodista, ¿no? en esta diferenciación vinculada con otra fuente. ¿Por qué crees que se fabrican noticias falsas? Acá tenemos, digamos, la comparación entre usuarios digitales y periodistas para perjudicar a un candidato político. Esto se lleva en los dos casos la mayor cantidad de adhesiones, un poco más importante el nivel de periodistas, un poquito menos de 20 puntos por encima de usuarios digitales y bueno, y para confundir sería la segunda también que tiene mayor adhesión de los dos, para promocionar una candidatura a un político, o sea, volvemos al tema político, para perjudicar a una empresa si aparece entre los periodistas casi duplicando a usuarios digitales que veíamos que no ranqueaba entre los más importantes para la población, para esa población, ¿no? Pero sí para los periodistas el tema del entramado digamos corporativo aparece entre los periodistas, ¿no? según tu criterio ¿por qué el público difunde una noticia falsa? y tenemos en usuarios digitales para incentivar el odio y entre periodistas más digamos importante como opción porque confirma lo que ellos piensan por eso la difunden ¿cuántas de las noticias falsas crees que son creadas por líderes políticos? bueno, acá tenemos la comparación y fíjense que es muy parecida en ambos casos, ¿no? por eso la pusimos para comparar para que vean que prácticamente no hay diferenciación en ese sentido ¿crees que las elecciones aumentan la circulación? lo mismo para digamos un poco ver que si bien en este si mucho baja en periodistas igual el 70% de la muestra cree que aumentan mucho en periodos electorales ¿sí? y bueno creo que ya con esto terminamos dejo de compartir para verlos gracias Cecilia yo simplemente me gustaría remarcar algunos de los principales hallazgos que mencionaba Cecilia y que nosotros vemos con preocupación y que es lo que estamos tratando de trabajar desde nuestro proyecto de 100% que tiene que ver con la percepción que comentaba Cecilia respecto de los usuarios digitales que no hay más bien los usuarios digitales suelen decir que reconocen con facilidad las noticias falsas y eso es un problema porque como en todas las cosas de la vida lo primero que tenemos que hacer para solucionar un problema que tenemos digamos un defecto o una situación que tenemos es reconocerla es ver que tenemos este problema entonces en la medida en que la la sociedad no ve que no vea que existe este problema si bien ve que existe el problema de las noticias falsas o sea que es algo que hay mucho y que hay que estar atento no no perciben como o sea se perciben a sí mismos como excelentes sabuesos de desinformación digamos lo cual implica un riesgo digamos y el otro punto tiene que ver con y ahí se ve muy claramente el enfoque que le dimos nosotros al proyecto que tiene que ver con esta también autopercepción del periodismo de su falta de capacidad falta de capacitación digamos los periodistas en general sienten que no cuentan muchas veces con las herramientas necesarias para desempeñar su labor de manera acabada de manera profesional o como les gustaría digamos entonces bueno ahí es donde entra digamos toda nuestra parte de trabajo con los periodistas y de capacitación de periodistas para poder un poco apuntalar digamos las capacidades y las herramientas que tienen que tienen en este sentido si solamente estoy con audio el tema de la sobreestimación que tiene la ciudadanía a la hora de auto evaluarse como identificadores de noticias falsas a mí me parece súper importante para trabajar por justamente despertar y decir porque cuando vos le preguntás qué es una noticia falsa y porque tiene titular me doy cuenta por los titulares me doy cuenta por la exageración del formato etcétera o sea hay algunos como tips que tienen para identificarlos pero hay un montón de cuestiones que vienen por debajo de esos formatos que son mucho más sutiles o que el formato es súper moderado y discreto pero tiene distorsionados los datos o sea hay una serie de cuestiones que ellos las dejarían pasar porque no responden a esta cosa exagerada o grotesca que a veces tienen los que ellos sí se sienten identificados entonces ahí me parece que es como el trabajo más difícil alertar porque ellos se sienten alertas estoy alerta a nadie le gusta quedar mal mandando una noticia falsa ni siquiera a un operador que manda a todos sus amigos algo le gusta que después digamos lo escrachen por haber difundido noticias falsas tiene que ser pasar lo más desapercibido posible en todo caso entonces me parece que esa es la tarea más difícil poder mostrarle a la gente que existe en una gama mucho más amplia de distorsión digamos o de posibilidad de distorsionar la realidad si ahí quería aportar la importancia de la capacitación estaba el ítem de la necesidad que reconocen los periodistas en capacitarse en estos temas y también en los tramos de formación como las escuelas de periodismo las facultades de periodismo también tenemos también tenemos esa responsabilidad de ir formando como esta juicio crítico esta capacidad de reflexión y de búsqueda de la verificación de la información en mi caso que he participado en un par de cursos de capacitaciones lo han hecho por ejemplo Facebook y lo ha hecho Google que son los grandes buscadores grandes empresas que hoy están interesadas en capacitar a profesionales periodistas en estas en el trabajo de la detección de contenidos falsos de una manera muy profesional porque también hay empresas que se dedican a crear estas noticias falsas cuando los temas son mucho más delicados cuando el tema tiene que ver con la política con el manejo de la información con las informaciones que hacen a la toma de posiciones económicas políticas financieras a nivel mundial a mí me sorprendió el profesionalismo con que se mueven estas oficinas para crear noticias falsas que realmente hace de una dificultad realmente digamos aquel profesional para detectar que la noticia es falsa tiene que entrar a manejar una serie de variables que son muy específicas por ejemplo la confusión de mostraban algunos casos de falsear fotografías pero de una manera tan exacta donde mostraban una manifestación que si uno no ubicaba ciertos monumentos o ciertos gitos o con mucha digamos con un ojo clínico o con un ojo muy avesado uno realmente podía dejar pasar esa fotografía como real cuando era falsa y así con un montón de hechos que ellos nos alertaban digamos a los periodistas diciendo tienen que capacitarse en un montón de herramientas que tienen que ver con la geobicación si la foto fue tomada en ese momento en ese lugar si los audios que por ahí llegan son realmente audios de las personas ¿no? bueno y después otro tema de estas herramientas de falsificación que se pusieron de moda también de poner un personaje con el audio moviendo exactamente los labios igual con el audio de otra persona le pasó a Obama bueno a líderes mundiales políticos que les tomó un tiempo detectar que el mensaje era falso ¿no? esta deep fake la deep fake o deep news no sé bueno es mi aporte digo esto también es interesante incorporar todo este tipo de cosas en la formación de los estudiantes que es lo que nos toca también a nosotros desde la universidad ¿no? no totalmente totalmente y de hecho a ver pensaba yo estudié periodismo hace 20 años y era la situación era totalmente distinta el periodismo era distinto era todo diferente digamos esta misma encuesta que estos mismos trabajos que hizo Cecilia para entender cómo se relacionan las personas con las noticias eran muy diferentes ¿no? los lugares y probablemente precisamente en eso el cambio ha sido copernicano o sea la verdad es que cómo se relacionan las personas los usuarios digitales que hoy existen antes no con la con la información cambió de tal manera que hace que tengamos que replantearnos muchas cosas y por supuesto uno de los lugares donde ese replanteo se está dando y se tiene que dar es en la universidad ¿no? que es donde nada tuvieron que transformar y adaptar sus programas educativos a un proceso de producción totalmente diferente aunque finalmente los recursos con los que cuentan los periodistas terminan siendo similares algunas herramientas están un poco más al alcance otras están un poco menos al alcance pero en general las herramientas son las mismas los periodistas siguen recurriendo a la fuente siguen recurriendo a voceros siguen recurriendo a organismos de generación de estadística e información dura digamos eso no ha cambiado tanto digamos lo que se ha cambiado es ese otro entorno que ha hecho una cosa que en principio está buenísima que es digamos como el periodismo ciudadano como la cosa de que todos pueden informar crear una noticia difundirla darla a conocer y demás y llegar a un montón de personas ahora lo que no vimos quizás en un momento fue que podía pasar esto ¿no? el fenómeno que hoy muchas las redes sociales están tratando de combatir de hecho están combatiendo Facebook cierra cuentas ilegítimas todo el tiempo Twitter cierra cuentas también todo el tiempo digamos hacen un gran esfuerzo porque entienden que les perjudica también el negocio y su credibilidad la verdad es que también sus mismos algoritmos generan los incentivos para este tipo de cosas ¿no? porque finalmente muchas de las de las noticias falsas sobre todo son tienen una intencionalidad como vos decías Fernanda comercial ¿no? de clickbait digamos para que la gente entre y entonces ese sitio tiene mucho flujo y venden publicidad y demás digamos entonces es un fenómeno complejo que involucra muchos actores y que bueno por supuesto hay que trabajarlo desde todos los ámbitos y quería consultarles porque esto fue prepandemia ¿no? esto fue incluso en un marco en un contexto electoral por eso muchas de las preguntas tenían que ver con ese contexto ¿se está haciendo algún estudio similar en función del contexto de pandemia? digamos que ha generado mucha desinformación esta fake news este respecto a bueno a tratamientos a paliativos a investigaciones bueno se ha generado mucho y yo creo que también la sensibilidad de la gente ha ido en aumento respecto a esto y yo creo que muchos de estos parámetros se deben haber modificado sensiblemente estoy con audio perdón sí ahora digamos lo que estamos haciendo es cualitativo focus group y también un seguimiento a través de planillas de cómo se informa la gente o sea al final del día una persona tiene que completar una planilla y recordar porque también el tema de las encuestas es y para tratar de evitar cierto sesgo uno cuando trata de recordar sus comportamientos es este es también difícil construir digamos para una persona su comportamiento vinculado a la información y poder volcarlo en una encuesta entonces los seguimientos cualitativos resultan clave en lo que estamos lo que estamos viendo este es que se hace en todo muchísimo la circulación de las noticias falsas con el tema del COVID la mayoría de la recordación de noticias falsas tiene que ver con cuestiones vinculadas a la pandemia ¿sí? que o por medicación o por cantidad de muertos o por digamos cualquier tipo de información que fue distorsionada y enviada o sea que ahí la gente está muy sensibilizada en ese sentido ¿no? este por el contexto tan particular pero lo que sí hay es información que no la produzco yo ni fopea me parece que tampoco con el tema de las audiencias pero sí las medidoras de audiencias están registrando niveles muy altos de comparados con otros años de audiencias en medios tradicionales ¿sí? IVOPE o bueno una serie de medidoras también por internet no solamente de los medios digamos offline sino también de los medios online que la gente está más inclinada a buscar información en los medios tradicionales así que bueno para mí esa es la combinación de una gran preocupación por un tema como es el de la salud que acentúa todos estos ramos acentúa la hipersensibilidad vinculada a las noticias falsas la gente está mucho más alerta a no dejarse confundir o a no querer confundirse con un tema tan especial y la búsqueda de nuevo de las fuentes en las que se confía así que eso es lo que está acentuado en este contexto específico ¿no? si eso va a quedar post-COVID es un sería una gran oportunidad ¿no? para que la gente aprenda para que sea digamos toda esta situación sea un aprendizaje de dónde buscar información y a qué tener con qué tener realmente mayor cuidado ¿no? subir un poquito la barrera de la sensibilidad vinculada a las noticias falsas que es lo que está pasando ahora poder tratar de sostener esa alerta para después ¿no? eso sería maravilloso lo mismo nosotros lo vemos perdón Cecilia pero desde es cierto no lo tenemos medido si estamos incluyendo el trabajo este que estamos haciendo sobre Twitter digamos sobre trolls y bots en Twitter que sí tomó el periodo de los primeros las primeras semanas de cuarentena digamos en Argentina pero pero lo que sí estamos viendo porque porque las fuentes digamos públicas digamos así lo están mostrando es que efectivamente la gente los consumidores se están inclinando mucho más hacia los medios tradicionales lo cual tiene sentido con la cuestión de credibilidad que contaba Cecilia antes digamos en un contexto en el cual se sabe las noticias falsas se han propagado mucho más ¿no? así que entendemos igual que Cecilia ¿no? o sea la verdad es que es una oportunidad enorme para los medios tradicionales que venían cediendo espacio ante redes sociales y demás para recuperar ciertos lugares tal cual me parece sumamente interesante ¿no? porque también esto ¿no? en la medida al principio uno las identificaba más fácil las noticias por ahí falsas ¿no? porque esto de la exageración donde llamar la atención para que se metiera la gente pero obviamente la gente se empieza a educar sobre eso ya deja de creer y entonces se vuelve estas fake news se manejan de una manera como muy muy trabajadas donde la verdad que uno si no tiene una buena fuente de referencia es como que todo puede ser todo puede dar para la duda ¿no? y creo que ahí si obviamente los medios tradicionales tienen hoy una oportunidad que es la un poco la trayectoria un poco la historia lo que avala un poco que la gente recurra a esos medios para para informarse y informarse con información genuina ¿no? Sí también las temáticas ¿no? son las que por ahí llevan a las personas a necesitar realmente ir a una fuente confiable el tema de salud es un tema muy delicado muy sensible la pandemia es un tema sensible el tema por ahí económico ¿no? para quien tiene que tomar decisiones sobre su actividad laboral su actividad económica también ¿no? uno busca trata de encontrar una información que realmente sea real veraz ¿no? por ahí cuando vamos a la política los fanatismos llevan a exacerbar a lo mejor noticias que tienden como a tirar la balanza hacia un lado hacia el otro y no tanto se lleva la verificación porque justamente la militancia por ahí eso es lo que por ahí he estado analizando ¿no? cómo se viralizan ciertas noticias que tienen que ver noticias falsas que tienden a demonizar a ciertos personajes generalmente tiene que ver con la política ¿no? esto de lo tendencioso de en cambio en los otros temas que son sensibles a todos y que en los cuales buscamos realmente manejar información veraz porque está en juego la vida de las personas como puede ser este tema de la pandemia bueno ahí hay como más cuidado y yo creo que se busca que encontrar realmente noticias la información veraz ¿no? el dato que realmente uno considera que es el más serio ¿no? dentro de todo el volumen de información que hay bueno la verdad que es buenísimo el trabajo que están haciendo desde FOPEA y lo felicito porque realmente es súper súper serio abundante ¿no? en la información y bueno ojalá puedan seguir ahondando en este en este camino y en estas investigaciones que nos aportan tanto a los que estamos en el tema y a los que no también ¿no? No, muchas gracias Fernanda muchas gracias por supuesto a la Universidad de Juana Gustin Maza por abrirnos las puertas por permitirnos dar a conocer esta información y conversar sobre estos temas que como decíamos son tan importantes a mí no me queda más que invitarlos a ir a visitar el sitio web de 100% que tienen todos estos estudios y vamos subiendo estudios propios y ajenos la verdad es que hay mucha información que se está generando a nivel mundial y entonces en la medida de las posibilidades vamos tratando de actualizar y llevar al día otros informes que van apareciendo de otras organizaciones en todo el mundo para echar luz digamos sobre estas sobre estas cuestiones así que muchísimas gracias por supuesto también tengo que agradecer a Cecilia y al equipo de SIO que han hecho un trabajo fenomenal encuestando e identificando las diferentes tendencias en este sentido y bueno y que me ha acompañado hasta mañana alguien si quiere subar con alguna pregunta antes de dar finalizada la charla alguien de los participantes si tiene algo que decir puede habilitar el micrófono y preguntarlo directamente mientras esperamos a ver si alguien se anima ahí Nicolás bueno manda saludo excelente charla bueno desde ya la verdad que ha sido un placer para nosotros tenerlos como parte de esta semana internacional de la comunicación no del SICOM sobre todo en una fecha tan especial como la vigésima edición y la verdad que bueno yo creo que esto nos ayuda a reflexionar y a buscar nuevas herramientas permanentemente y estar actualizado y como comunicadores en el área que nos desempeñamos es fundamental el tema de la buena información y saber recurrir a las fuentes y hacerlo de una manera ética y responsable entonces desde ya la verdad que muchísimas gracias por haber formado parte y también agradecerles obviamente a todos los que han participado les agradecemos en especial bueno a Hernán y a Cecilia y también los esperamos a los participantes mañana que continúan las jornadas a las 12 tenemos producir con lo que hay a cargo de Leandro y Piña ¿sí? No que quería también que resaltaras la charla que va a haber sobre el código de ética de FOPEA Sí de FOPEA que es el jueves es el jueves que va a estar a cargo ahora con la información así se la pasamos está a cargo de Tristán Rodríguez Loreto que es sobre ética y es el jueves próximo jueves 27 a las 12 horas que también es miembro de FOPEA y surge y surge a partir de esta relación que tenemos con FOPEA y que también es muy importante porque es algo sobre lo que se está trabajando ahora y me parece que como comunicadores también tenemos que saber sobre esta información ¿bien? bueno nuevamente les agradezco por la participación mañana a las 12 seguimos con producir con lo que hay a cargo de Leandri Piña que es productor director y guionista a las 15 con motivo del centenario de la radio tenemos una charla a cargo de Leandri Piña y el entrevistado disertante perdón que se me mezclaron Agustín Agustín Espada que es pensar en Radio Convergente es becario doctoral del CONICEC magíster en industrias culturales y licenciada en comunicación después a las 15 también en el mismo horario tenemos desafío de la formación profesional y desarrollo tecnológico a cargo de Gustavo Reyes que es contador y a las 18 como para cerrar el ciclo de mañana nuevos aspectos tecnológicos del teletrabajo a cargo de Darío que es contador también las inscripciones igual que para la charla de hoy están por así que bueno aclaremos que son gratuitas Hernán agradecemos que todo es gratuito que solamente la inscripción es por un tema de organización y para chequear tener una un panorama de quienes van a participar pero es absolutamente gratuita y abierta en el chat les estoy dejando una encuesta para que un cuestionario para que nos comenten un poco lo que les pareció la charla les pedimos a aquellos que quieran y puedan tenerlo siempre nos ayudan esto a seguir perfeccionando y mejorando bien y bueno también informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas por la resolución rectoral número 353 barra 20 desde ya bueno nuevamente agradecerles a Hernán y a Cecilia por su tiempo por todo todo el conocimiento de todos estos estudios que han estado realizando por traernoslo y acercarnoslo como decía Hernán si quieren saber más de la información que ingresen a Fopea que vean todo el material que hay y bueno y cualquier cosa que necesiten también entrar en contacto creo que Fopea va a estar esperando las preguntas y dudas y consultas que tengan para hacer bueno muchas gracias Hernán y gracias Fernanda y a la universidad muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias por su colaboración muchas gracias y esperamos contar de nuevo pronto con algún otro tipo de estudio con algún otro tipo de información que quieran compartir las puertas de la universidad están abiertas así que quedamos ya en contacto tenemos ahí un lazo así que cualquier cosa la universidad le abre las puertas para cualquier cosa que necesiten por nuestra parte estamos a disposición bueno muchísimas gracias y nos encontramos pronto chau cuídense chau chau p